Este soy yo, hace 10 años. Recién había llegado a Latinoamérica. Quería experimentar todo lo que pude en esta vida. Así que vendí todo lo que tenía y compré un vuelo de solo ida. No tenía un plan. Solo quería aprender español y abrirme al mundo. No buscaba fama y tampoco dinero. Solo quería una vida interesante y plana. Pero no me imaginé cuánto Latinoamérica me iba a impactar. Me queda difícil resumirlo, pero aquí van las cosas increíbles que experimenté. Varias familias me dejaron quedar en su casa sin pedir nada a cambio. Enseñé inglés en colegios privados y públicos. Me llevaron a fincas y me enseñaron de dónde viene. Y cómo se hace la comida. Compartí con campesinos y personas humildes. Que me enseñaron que la felicidad no tiene que ver con la comodidad. Conocí al artista que escribió las letras que me hicieron enumerar del español. Viajé por todo México en carro y me nombré de la cultura mexicana. Aprendí a bailar salsa. Bueno, sigo aprendiendo. Conocí las islas flotantes de Perú. Sentí la alegría increíble de un país entero. Cuando Argentina ganó el mundial, recibí el honor más grande de mi vida. La ciudadanía colombiana. Lo que viví no se vende y tampoco se puede comprar. Latinoamérica me dio una dedicación que no se consigue hasta en las mejores universidades. Estas experiencias han cambiado mi perspectiva, mi mundo y hasta la persona que soy. Te invito a que me sigas porque esa historia no ha terminado.